¡Mira cómo saltan esos bebés! Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos bebés a la cama ya! Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás, los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás, los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás, los niños quieren jugar, lluvia, vete ya, otro día volverás, los niños quieren jugar, lluvia, vete ya ¿Conocéis el cuento de los tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Míralos correr, míralos correr Persiguen a la granjera, cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada como los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van al oculista, van al oculista Tres pares de gafas les han recetado Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres, se van Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van de vuelta a casa, van de vuelta a casa Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera Ya sus cuchillos han escondido los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Se untan todos una cremita Y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán Los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero Va comiendo un macarroni Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar Con el capitán Gudin Ve a los muchachos descansar Blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Había otro capitán Un batallón mandaba Y a un millón de soldados Ordenes les daba Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Vamos a cantar la canción de la pastorcita Que perdió una ovejita La pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa La pastorcita se durmió Y en su sueño estaba embalando Pero despertó y se entristeció Cuando vio que estaba soñando Cogió su bastón con determinación Salió dispuesta a encontrarlas Las encontró pero se entristeció Pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó Por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar Estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó Pues ninguna se había perdido Sus ovejitas bailaron felices Pues sus colas recuperaron Una pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde encontrarlas Déjalas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa Hola chicos Esta es la canción que canto Cuando salgo de viaje Y tengo un poco de miedo Voy a la montaña Y también voy al mar Cruzo un desierto Donde iré a parar Yo sigo viajando No me detendré Más lento Más rápido Ya llegaré Viajar 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 Y con lluvia Viento Nieve Viajar 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 Si te sientes mal Recuerda que Hoy es un buen día para empezar Mañana amanecerá Y un nuevo día brillará Ahora está oscuro Pero pronto verás Que todo a tu lado se iluminará Yo sigo viajando No me detendré Más lento Más rápido Ya llegaré Viajar 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 Como el tren Muy lejos llegar Y con lluvia Viento Nieve Viajar 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 ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido Pero recuerda Lo que no conocemos hoy Mañana nos será familiar Paisajes que ver Siento el viento soplar Allí donde voy Cosas que disfrutar Por un sitio nuevo No me asustaré Con una sonrisa Ya los conoceré Viajar 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 Como el tren Muy lejos viajar Y con lluvia Viento Nieve Viajar 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 Visite Werejar Viajar Teo Viajar Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió una espada, pidió un escudo y a tres guerreros llamó Cada uno tenía una espada que era buena de verdad Y el rey ahora contento está con sus tres guerreros ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su batidora y su sartén y a tres cocineros llamó Cada chef cocinó un plato y eran buenos de verdad Y el rey ahora contento está con sus cocineros ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su capa, un traje pidió y a tres costureros llamó Un traje trajo cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus costureros ya Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty de él se cayó Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el tren! ¡Cántala con Bob el tren! ¡Cantala con Bob el tren! ¡Cantala con Bob el tren! ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! ¡Di! 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 ¡Dog! Míralo saltar ¡El perro! I, 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 Elephant Su trompa muy larga es el elefante F, 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 Frog Su gran lengua puede sacar la rana G, 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 Giraffe Tan alta que no se ve la jirafa H, 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 Hipopótamos Al río va a descansar el hipopótamo Ay, 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 iguana Parece dinosaurio la iguana J, 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 Jaguar Tiene mil manchas y más El jaguar K, 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 Kangaroo No para de saltar El canguro L, 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 Lion El rey de la selva es El león M, 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 Monkey Siempre de rama en rama El mono N, 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 Mute Cuidado va a estornudar Un tritón O, 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 Octopus Con sus ocho brazos El pulpo Pi, Pi, Pi Penguin Le gusta caminar El pingüino Q, 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 Q Quail Sus huevitos Quiere cuidar La codorniz R, R, R Rhinoceros Un cuerno y nada más El rinoceronte S, S, S Starfish Vive en un hermoso lugar La estrella de mar Ti, Ti, Ti Tiger Sueño parece tener El tigre U, U, U Uriel Que cuerno tan especial El Uriel V, V, V Vulture Muy alto Puede volar El buitre W, W Walrus Largo sus dientes Son La morsa X, X, X X-Ray Fish Casi transparente es El pez rayos X Y, Y, Y Yak Creo que tiene frío El yak Z, Z, Z Zebra Parece un caballo con rayas La cebra Esos fueron los animales y letras en inglés ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rezadito La mejor ¿Eres tú? Sí, 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 Sí Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito La mejor Eres tú ¡Sí! 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 Mofletitos, barbichita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí! 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 ¡Eh, chicos! ¡Qué buen día hace! ¡Vamos a dar todos un paseo! ¡Sí! ¡Hace un día excepcional! ¡El río vamos a cruzar! ¡Escuchando la corriente! ¡El río vamos a cruzar! ¡Hace un día excepcional! ¡A las montañas vámonos! ¡Vámonos! ¡Cantando bellas canciones a las montañas vámonos! ¡Hace un día excepcional! ¡A los campos vámonos! ¡Con las flores! ¡Soneando a los campos vámonos! ¡Hace un día excepcional! ¡Hacia el valle vámonos! ¡Escuchando a los pájaros! ¡Hace un día excepcional! ¡A las montañas vámonos! ¡Cantando bellas canciones a las montañas vámonos! ¡Hace un día excepcional! ¡Por el bosque pasearemos! ¡A la sombra de los árboles! ¡Por el bosque pasearemos! Hace un día excepcional, un lago vamos a ver Miraremos a los peces, un lago vamos a ver Hace un día excepcional, a las montañas vámonos Cantando bellas canciones, a las montañas vámonos ¿Habéis disfrutado del paseo? ¡Nos vemos pronto con Bob el Tren! Díganme chicos, ¿tienen algún sueño favorito? ¡Yo tengo muchos! ¡Gracias! Cuando voy mi mejor canción, mis sueños favoritos son Al mar de los sueños me voy a sumergir Sueño que sueño cada que voy a dormir Pero si un buen sueño me llega a ocurrir Yo puedo recordarlo y a toda mi familia con detalle contarlo Helado de fresa, vainilla y chocolate Mis sueños favoritos son Rema y rema en la corriente voy Mis sueños favoritos son Ganar un juego en equipo y ser campeón Mis sueños favoritos son Silbando voy mi mejor canción Mis sueños favoritos son ¡Jajaja! Awww... Awww... Ja, ja, ja... ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del Puente de Londres! El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el Puente de Londres va a caer, mi princesa. De barro y madera se construyó, se construyó, se construyó, de barro y madera se construyó mi princesa. El agua se lo llevará, 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 el agua se lo llevará, mi princesa. De ladrillos y hormigón, hormigón, hormigón. De ladrillos y hormigón, mi princesa. Eso no se sostendrá, sostendrá, sostendrá. Eso no se sostendrá, mi princesa. De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez. De acero lo haremos esta vez, mi princesa. El acero se curvará, 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 el acero se curvará, mi princesa. De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá. De oro y plata resistirá, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi princesa. Vamos a conocer palabras opuestas. ¡Feliz! Triste Grande Pequeño Caliente Frío Lejos Cerca Noche Noche Día Bajo Alto ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! Rojo Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos ¡Oh, jajú, 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 jajú!! No me llevo en bús ¡Jajú, jajú, jajú! Oh, no, no! ¡Fix! Forma de corazón tienen, o alargados están, o vuelan por el aire, y siempre contra el viento van. Algunos se aplastan, o manchados están, y son tan flexibles, forma les vamos a dar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Soltando los globos, nos llevan a volar. Volando entre las nubes, el cielo voy a disfrutar. También en mi cumpleaños, en el mejor lugar, invito a mis amigos, que vengan a jugar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. ¡Hola! Es hora de comer. Deja que Bob te muestre cómo disfrutar tu comida. Así masticas tu comida. ¡Yom, yom, yom! Hay que masticar muy bien. ¡Yom, yom, yom! Mastica aquí y mastica allá. Mastica aquí, mastica allá, mastica en todas partes. Así masticas tu comida. ¡Yom, yom, yom! Así sostienes tu cuchara. ¡Yom, yom, yom! La comida está servida. ¡Yom, yom, yom! La cuchara aquí y la cuchara allá. Cuchara aquí, cuchara allá, cuchara en todas partes. Así sostienes tu cuchara. ¡Yom, yom, yom, yom! Así muerdes tu comida. ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom, yom! Hay que morderla muy bien. ¡Yom, yom, yom! Hay que morder aquí, hay que morder allá. Muerde aquí, muerde allá, muerde en todas partes. Así muerdes tu comida. ¡Yom, yom, yom! Así tomas tu bebida. ¡Yom, yom, yom! Beberla te hará muy bien. ¡Yom, yom, yom! Con un sorbo aquí, con un sorbo allá. Sorbo aquí, sorbo allá, sorbo en todas partes. Así tomas tu bebida. ¡Yom, yom, yom! Así comes las verduras. ¡Yom, yom, yom! Crujientes te harán muy bien. ¡Yom, yom, yom! Con un crunch aquí, con un crunch allá. Crunch aquí, crunch allá, crunch en todas partes. Así comes las verduras. ¡Yom, yom, yom! Así llenas tu pancita. ¡Yom, yom, yom! Con mamá y papá en casita. ¡Yom, yom, yom! Con un ñam aquí, con un ñam allá. Ñam aquí, ñam allá, ñam en todas partes. Así llenas tu pancita. ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¿No fue divertido? ¡Nos vemos la próxima! ¡Soy Bob el Tren! Oigan, chicos, ¿escucharon sobre el oso que subió a la montaña? El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, para ver qué podía ver, y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, detrás de la montaña, detrás de la montaña, detrás de la montaña. Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, para ver qué podía ver, y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue el otro lado del río, fue el otro lado del río, fue el otro lado del río, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, para ver qué podía ver. ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo, es Papá Tren. Papá dedo, Papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, Mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, Hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el Bebé Tren. Bebé dedo, Bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, Papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, Mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, Hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es Bebé Tren. Bebé dedo, Bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! Aprendamos cómo prepararnos por la mañana con Bob el Tren. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así. Nuestros dientes lavamos así, temprano en la mañana. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así. Nuestros dientes lavamos así, temprano en la mañana. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así, lavamos así. Temprano en la mañana Nos ponemos la ropa así, la ropa así, la ropa así Nos ponemos la ropa así Temprano en la mañana A la escuela nos vamos así, nos vamos así, nos vamos así A la escuela nos vamos así Temprano en la mañana ¡Adiós! ¡Adiós!